bien hola que tal madridista recorda deja like y suscribios al canal vamos con la noticia de hoy vamos a hablar un poquito de esta filtración que ha hecho la página foot headlines que es la página por excelencia de las equipaciones de fútbol aciertan siempre es verdad que todavía es muy pronto pero ya van dando las ideas cómo van a ser las equipaciones y son los colores sobre todo y repito aciertan mucho y parece ser que han dicho ya los colores que podría ser o seguramente sea en la segunda equipación no dice cuál es cuál equipación es la segunda la tercera la primera obviamente es la blanca me imagino que será la segunda porque son es tipo gris oscura negra con toques amarillos en lo que estaría diciendo un poco parecida más o menos a la camiseta de 2000 la temporada 2013-2012 con muriño de entrenador esa equipación que era como casi negra con toques verdes así fosforitos algo parecido a lo amarillo podría tirar por ese rollo a mí esa camiseta así que me molaba y la verdad que estaría bien una camiseta de ese estilo veremos la verdad que oye una camiseta negra así amarilla como segunda no estaría nada mal no es un color que sea muy normal en el ramadrid así que está bien que vayan innovando en ese sentido habrá que ver luego cómo es el diseño en general pero en este caso los colores me gustan a mí sinceramente pero bueno veremos al final con el tiempo tranquilamente a ver si va sacando esta página más información porque bueno a mí repito las equipaciones siempre me llaman mucho la atención y ojalá sea bastante buena ojalá por supuesto no